Antes de nada, Freddy, ¿qué es lo que vamos a ver y la delincuencia, especialmente en la juventud, que a mí me preocupa mucho, igual que a la abogada criminalista y ex jueza, está incrementando? Bueno, las cámaras montaron conmigo unos cuantos días y sí van a ver los delincuentes de Miami, los operativos que hicimos, van a ver los operativos de DUI que también hacemos en una de esas noches y vas a ver cómo estamos limpiando la ciudad de Miami para... ¿Las leyes de DUI es cierto que este es uno de los estados que son más fuertes? Bueno, de verdad que no lo he comparado con las otras ciudades, pero sí, es muy agresivo aquí en la Florida porque por los accidentes, las muertes que han sucedido por los DUIs. Ok, vamos a ver las imágenes y después le quiero preguntar a las dos abogadas si son más fuertes aquí o no. Nos vamos allí. Delincuencia en la mira, una serie especial, producida íntegramente por mi equipo de producción, que son excelentes todos. Adelante, Delincuencia en la mira. Delincuencia en la mira. Ok, ahora estamos en la calle 8 y la 15 avenida. Eh, a la mano izquierda, en dirección norte, hasta Flagler, es la zona de la Pequeña Havana y en este lado, es lo que es la zona de Coldway Brickwood. Claro, en el centro de la policía, es la zona de la policía. No, 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 no. AHÍ COMO EVIDENCIA. NO HUB NINGÚN INCIDENTE DONDE ALGUIEN TUVO HERIDO, PERO GRACIAS A DE LO PODÍAMOS ARRESTAR SIN INCIDENTE Y TENEMOS EL CUCHILLO AHÍ COMO EVIDENCIA. TENEMOS AQUÍ ES UN PROBLEMITO QUE HEMOS TENIDO EN EL PASADO DE ESTA GENTE QUE COMPRA SU CERVECITA, SE TIENEN A LANTE DE UN NEGOCIO Y EMPICEN A TOMAR Y A MOLESTAR LOS CLIENTES ENTRANDO A SUPERMERCADO O CUALQUIER TIENDA. UNO DE ELLOS SE HA PUESTO MUY VIOLENTO, EN ESTE CASO TENIDO UN PALO, GRACIAS A ÉL LOS SOLTÓ, PERO UNO NO PODÍAMOS A LOS QUE NUNCA SABE SI CUANDO SE ENFRENTA CON ESTOS BORRACHITOS, ESTOS LOCOS, SI SE PUEDEN PONER VIOLENTOS, COMO ÉSTE SE HA PUESTO EN EL PASADO. DELINCUENCIA EN LA MIRA, EXCELENTE TRABAJO LA VERDAD. ADA, DOS PREGUNTAS. LA PRIMERA, SI ESTE ESTADO TENÍA LAS LEYES DE DIJO AYMA FUERTE, Y OTRA COSA, CUANDO VEO ESO, ME PREOCUPAN MUCHO LOS JÓVENES, OY EN EL PASADO Y EN EL PASADO. TENÍA ES MUY USUAL REUNIRSE EN UNA GASOLINERA, ALTAS HORAS DE LA MADRUGADA, A TOMAR, HAY VECES QUE HAY ADULTOS PRESENTES, PERO LOS NIÑOS TAMBÉN ESTÁN TOMANDO. PRIMERO LA DEL DUI, ES EL ESTADO MÁS FUERTE? NO ES EL MÁS FUERTE, EN VERDAD LAS LEYES DE LA FLORIDA ESTÁN A LA PAR CON EL RESTO DEL PAÍS, LO QUE EXISTE EN LA FLORIDA, QUE NO EXISTE EN TODOS LOS ESTADOS, LO QUE LLAMAN LOS MÍNIMOS MANDATORIOS. POR EJEMPLO, SI UNA PERSONA ES ARRESTADO POR UN DUI, POR PRIMERA VEZ, HAY CIERTO MÍNIMO, O SEA, SEY MESES DE PROBATORIA, SEY MESES DE SUSPENSIÓN DE LICENCIA, CURSOS, HORAS DE SERVICIO COMUNITARIO, ETCÉ, EL MÍNIMO QUE EL JUEZ PUEDE SENTENCIAR A LA PERSONA. EL JUEZ O LA JUEZA NO TIENE LA DISCRECIÓN DE DAR MENOS DE ESA SENTENCIA. AL IGUAL, SI ES UN SEGUNDO DUI, TAMBÉN HAY MÍNIMOS MANDATORIOS DICENCIÓN EN LA CÁRCEL. EL JUEZ NO TIENE EL PODER DE SENTENCIAR A MENOS DE ESOS 10 DÍAS. Y ASÍ VA SUBIENDO EL TERCER DUI, CUARTO DUI. Y EN CUANTO A TOMAR, YA NO DUI SINO ESTAR EN UN LUGAR SIN MANEJAR PERO ESTAR TOMANDO EN LA CALLE. CUANDO HAY ADULTOS TOMANDO Y ESTÁN LOS NIÑOS, FUERA DE LAS DISCOTECAS, POR EJEMPLO, QUÉ LE PUEDE PASAR A LOS MENORES? BUENO, HAY LEYES QUE PREVINEN A LAS PERSONAS QUE PUEDEN TOMAR, QUE NO PUEDEN TOMAR A CIERTOS PIES DE UN ESTABLECIMIENTO DONDE VENDEN ALCOHOL. O SEA NO PUEDEN ESTAR FUERA DE UNA GASOLINERA, POR EJEMPLO, O FUERA DE UN BAR TOMANDO. OK. ES UN BESTEMINO, ES UN DELITO MENOR HACER ESO. AHORA, SI ES UN ADULTO QUE ESTÁ COMPRANDO LA BEBIDA ALCOHOLICA PARA UN MENOR, TAMBIÉN EXISTE UN CRIMEN QUE ES CONTRIVIR A LA DELINCUENCIA DE UN MENOR. OK. DEPENDE, SI ES LA PRIMERA VEZ, SI ES LA PERSONA QUE LO ESTÁ VENDIENDO, SI ES LA PERSONA QUE LO COMPRÓ. POR EJEMPLO, SI ES UNA PERSONA QUE YO LO HE HECHO ANTERIORMENTE, PUEDE SER HASTA UNA FELONÍA DE TERCER GRADO, QUE ES CASTIGABLE HASTA 5 AÑOS EN LA PRISÓN. SI ES LA PRIMERA VEZ, O SI ES SOLO LA PERSONA, EL DEPENDIENTE QUE TRABAJABA EN LA GASOLINERA, QUE SE LO VENDIÓ A UNA PERSONA, ES UN MISDEMINER, UN DELITO MENOR, QUE LLEVA UN CASTIGO DE HASTA 364 DÍAS EN LA CÁRCEL, O SE UN AÑO EN LA CÁRCEL. FREDY, ES MUY USUAL ESO, HOY EN DÍA, YO SÉ QUE TÚ VAS MUCHO POR MIAMI BISH, EN BRICAS SUCEDE MUCHO, QUE ESTÁN AFUERA DE LAS MISMAS DISCOTECAS Y SALEN LOS JOVENCITOS Y AHÍ MISMO SIGUEN TOMANDO. SÍ, SÍ. ALGUNAS VECES NO, NADA MÁ QUE FUERA DE LAS DISCOTECAS, ALGUNAS VECES COMO ESTOS MUCHACHITOS, NADA MÁS QUE HACER, EL ALCOHOL SIEMPRE ES UN PRECURSOR, EL ALCOHOL SIEMPRE ES UN PRECURSOR A DELICUENCIA, EL ALCOHOL SIEMPRE ES UN PRECURSOR A DELICUENCIA. CLARO, CLARO. DICE EL QUE PIENSA COMO ABOGADA. MIRÁ, YO LO QUE PIENSO ES NUMERO UNO, TENEMOS QUE VER PORQUE LA JUVENTUD AQUÍ NECESITA EL ALCOHOL PARA DIVERTIRSE, VAMOS EMPEZAR POR AHÍ. NO, Y MÁS SI ES ILEGAL PORQUE ENTONCES TAMBÉN LE AFECTA. ENTONCES, UN COMO ESPECIAL DELICUENCIA. NO ESPECIAL DELICUENCIA. UN COMO USTEDES HACEN UN TRABAJO INCREÍBLE. INCREÍBLE CON LA JUVENTUD. PERO YO CREO QUE LAS LEYES DEBEN SER MÁS ESTRICTAS. PORQUE YO HE TENIDO EN LA OFICINA PERSONAS QUE TIENEN LES DEBEN SER MÁS. PERO ESÁN, PERO ESÁN QUE LES MÁS ESTÁN EN LA CALLE. ES VERDAD QUE LE SUSPENDEN LA LICENCIA. PERO MANEJAN DE TODAS MANERAS. MANEJAN SIN LA LICENCIA. ESÁN ESÁN. ESÁN. ESÁN ESÁN. ESÁN LO QUE PASA. LAS LEYES NO DEBEN. YO PIENSO QUE YA A LA PRIMERA VEZ A LA SEGUNDA VEZ QUE A TI TE COGEN CON UN DUI YA ES UN ALCOHOLICO. PORQUE ESAS SON LAS VECES QUE TE COGIERON. ESÁN NO SON LAS VECES QUE MANEJATE. ESÁN NO SON LAS VECES QUE MANEJATE. EXACTAMENTE. AHORA, LO PUEDEN MANDAR A INMIGRACIÓN AHORA CON ESTA NUEVA LEY. LO PUEDEN MANDAR A INMIGRACIÓN. SE COMUNICAN CON INMIGRACIÓN Y QUE LE PASA UN ILEGAL. SI LO DETIENEN DE ESA FORMA PIERDE EL ESTATUS. NO, NO. INMIGRACIÓN VA A LOS RECOGES. SI ES ILEGAL, INMIGRACIÓN VA A LOS RECOGES Y VA PARA LA CÁRCEL DE INMIGRACIÓN. LO PUEDEN EMPEZAR A PROCESAR PARA UNA DEPORTACIÓN. AHORA, SI TÚ ERES RESIDENTE NO. SI TÚ ERES RESIDENTE Y EL HECHO DE QUE TÚ HAYAS SIDO ARRESTADO POR ESO, NO TE VAN A ENTREGAR INMIGRACIÓN. PERO SÍ PUEDE SER DEPORTABLE DEL PAÍS EN UN FUTURO POR ESE TIPO DE DELITO. ES USUAL QUE USTEDES CUANDO ESTABAS AHÍ PARA LOS LAS CALLES, LES PIDAS Y LES PREGUNTES POR EL ESTATUS CÁRCEL. ES UNA PERSONA QUE ESTÁ ES UNA PERSONA QUE ESTÁ ILEGAL. ES UNA PERSONA QUE ESTÁ Y LO DEBEN DE HACER, MARÍA. Y SI LA POLICÍA NO LO HACE ENSEGUIDA QUE LLEGAN A LA CÁRCEL. TIENE ÓRDENES CUALQUIER PERSONA CUANDO ENTRE A LA CÁRCEL. AHÍ INMEDIATAMENTE NOTIFICAN TAMBIÉN. SI ES UNA PERSONA QUE ESTÁ ILEGAL, NOTIFICAN A ICE. QUÉ PIENSA QUE DEBEN DE SER MÁS FUERTE LAS LEYES. QUE NO SON SUFICIENTEMENTE FUERTE. NO SÓ LAS QUE DEBEN SER MÁS FUERTE. YO CREO QUE LO QUE NO CONTIENE SUFICIENTE LAS LEYES ES UN COMPANENTE DE REHABILITACIÓN. O SEA, SI TÚ TIENES UNA PERSONA Y LAS MÁS LOS SENTENCIES A 30 DÍOS EN LA CÁRCEL. PUNTO. Y LOS SUELTOS ATRAVÉS. Y ESO ES UN ALCOHOLICO, AL 31 DÍAS CUANDO SALIÓ A LA CÁRCEL VA A SEGUIR TOMANDO. O SEA, EL PROBLEMA ES... EL PORCENTAJE DE REINCIDENCIA, FREDI, ES ALTÍSIMO. SÍ. UUstedes ven CARAS CONOCIDAS QUE YA TÚ SABES QUE TIENEN UNA FESA O DOS. Y YO... CUANDO YO ERA JUEZA EN LA CÓRTE CRIMINAL, UNA DE LAS VISIONES DONDE ESTUVE ES LO QUE LLAMABAN EL JAIL DIVISION. QUE SON TODAS LAS PERSONAS QUE LLEVAN YA MÁS DE 24 HORAS EN LA CÁRCEL Y NO HAN PODIDO PONER FIANZA O TENEN UN ICE HOLD, POR ALGUNA RAZÓN NO HAN PODIDO SALIR DE LA CÁRCEL. Y YA SE CONVERTÍA EN UN CHISTE. A VECES HAY PERSONAS QUE ERAN LAS MISMAS PERSONAS QUE YO VÍO OTRA VEZ. O SEA... O SEA... LO HABÍA VISTO LA SEMANA PASADA, LO HABÍA VISTO LA SEMANA ANTERIOR. QUIERE DECIR QUE UNA NO ESTÁ AYUDANDO A QUE SE REHABILITEN Y OTRA LE PIERDEN EL RESPETO. O SEA... ES QUE NO HAY MANERA... NO HAY... YO NO CREO QUE LA CORTE TIENE EL DINERO PARA REHABILITAR A LAS PERSONAS. NO HAY... NO LO TIENE Y EL PROBLEMA ES QUE MIENTRAS MÁS... 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 DEBERÍA PERO TODOS LOS DÍAS CORTAN EL DINERO DE LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN. DONDE PRIMERO CORTAN, DONDE HAY UN DÉFICIT, DONDE PRIMERO CORTAN ES DE LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN. PORQUE NADIE QUIERE PAGAR PARA REHABILITAR BORRACHOS, PRESOS, O SEA... PERO ES QUE POR ENCIDENCIA LAS CÁRCELES, CADA VEZ MAIOR ENTRAN Y PARA PODER SOBREVIVIR EN ESE ENTORNO CON OTRO DELINCUENTES TIENEN QUE HACER COSAS PEORES. ENTONCES, SE GASTA MÁS DINERO MANTENIENDO TODES A PRISONEROS. PERO ESPERATE MARÍ, NO LO TIENEN QUE HACER. O SEA, COMETER UN DELITO ES UN CHOICE, ES UN... UNA SELECCIÓN, UNA OPCIÓN QUE UNO HACE. NO TIENEN QUE HACER NADA. Y YO TE DIGO UNA COSA, UN CARRO ES UN ARMA, PORQUE CON UN CARRO TE PUEDES MATAR A UNA PERSONA. Y YO ESTOY DE ACUERDO DE QUE A TODO EL QUE COJA MANEJANDO BORRACHO, SEA RESIDENTE, SEA CIUDADANO, LO QUE SEA, LO ARRESTEN. Y SI NO ERES RESIDENTE, NO ERES CIUDADANO, QUE LO ARRESTEN Y LO DEPORTEN, PORQUE TENEMOS BASTANTE CON LOS BORRACHOS QUE TENEMOS AQUÍ. OYE, TÚ TE IMAGINAS QUE TENGAS UN NIÑO PORQUE TENEMOS AQUÍ. TENEMOS AQUÍ EN LA CALLE, JUGANDO PELOTA, QUE VENGA UNA PERSONA Y QUE TE LO ARROLLE O TE LO DEJAN. EL PUNTO ES, Y LO VOY A DEJAR EN LA PREGUNTA PARA DESPUÉS IR A UNA OPCIÓN REPATADA Y DESPUÉS SEGUIR, PORQUE TENEMOS OTRA PARTE, DELINCUENCIA Y LA MIRA, Y DESPUÉS TENEMOS LAS CUOTAS DE INMIGRACIÓN, Y ES QUE EL PUNTO DEBE SER, LA PRISÓN DEBE SER, EL PROÓSITO ES QUE ESTA PERSONA SE MEJORE Y SE REHABILITE, NO QUE SIGA ENTRANDO Y ENTRANDO, Y SI TÚ CUENTAS CUANTO CUESTA A NOSTROS LOS TAXPAYERS MANTENER A TODA ESTA PERSONA EN PRISÓN, ENTONCES ESTOS PROGRAMAS SALDRÍAN MÁS BARATOS.